¿Dónde geográficamente a nivel mundial se mueve el ballesta? Vamos a verlo. Nos vamos otra vez aquí a las pestañitas y aquí tenemos la distribución del pez ballesta. Si os dais cuenta, está en todo el mar Mediterráneo. Aquí lo tenemos en la zona del noratlántico, o sea, en la zona del atlántico norte, pero con la parte pegada más a lo que es Marruecos, la zona de Portugal, Marruecos y demás. No se mete mucho en el Cantábrico, no significa que a lo mejor alguno despistado se vaya para arriba y luego se encuentra en el mar del norte, aquí cerca de las islas de Londres, Noruega y demás. Y si os dais cuenta, la mayoría de especies de peces ballesta viven en aguas cálidas, en lo que es la línea del ecuador y en el Atlántico, la parte ecuatoriana y en el Atlántico sur.